Hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana Hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana Hijo de su Pensaba más que el rojo El condenado Le gustaban las chamacas al Hijo de su Le gustaban las chamacas al Hijo de su Pero ellas ni lo pelaban Porque nunca se bañaban A que re feo apestaba el Hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana Hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana Hijo de su Hijo de su Enamorado como un salgo Y flojo como un burro Le gustaba gastar feria el Hijo de su Le gustaba gastar feria el Hijo de su Hijo de su No se dio ni la sacada Porque nunca trabajaba Las gallinas se robaban el Hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana El Hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana Hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana Hijo de doña Susana Hijo de doña Susana El Hijo de su Gracias por ver el video.